Música Bueno y arranca arranca Sobrevive Al fin comienza el torneo del poder A ver qué tal este capítulo A ver si es tan bueno Como parecería ser, ¿no? No sabemos Espero que hoy comience la pelea, por favor Supongo que sí, igual Uy, caulifla Hit No, Hit, no, ¿cómo se llama? Shiren Topo, Goku Daishinkan El que va a ser el villano Acuérdense Va a ser el villano Frost El trío del peligro Daishinkan Bueno, va a explicar las reglas nuevamente El límite Son 100 Tak De tiempo El pilar del centro Irá descendiendo A medida que transcurra la pelea Cuando llegue al mínimo O sea, cuando toque el piso De la torre esa Boom, termina la pelea 48 minutos Proveía las armas Y no pueden usar otras ayudas En todo caso Deben tirar a su oponente De la arena Yo les explico todo lo que dice Laishinkan Aquel que no pueda moverse Y no sea tirado Igual perderá O sea, el que se desmaye Digamos, pierde Ok Nadie podrá volar Sin embargo Aquellos que poseen las alas Aún pueden hacerlo Bueno, como ya nos explicó Wiz Está prohibido usar cualquier medicina O artefacto para curarse O sea No semillas de ermitaño No Y ahora sí Termina la explicación Y a la acción Tengo el pelo Ahí está Bueno, Goku ya quiere pelear, eh Uh Gohan Gohan Gohan, que es el capitán del equipo Insiste en trabajar en equipo A ver si estarán de acuerdo Con el plan de Gohan Parece que no No hay caso Uh, ahí está Kale, Kale Bueno, Kale En principio es la más cabona de todos Caulifra muy confiada Muy buena la animación Al menos en los primeros minutos Ahí Goku mirando a Toppo Lo quiere cagar a trompadas Roshi se encargará de las chicas Qué hijo de puta Aparentemente está curado Aparentemente está curado de su problema de pedofilia Uy, no va a desaparecer Así que está cagado de risa Bills Siendo como, no sé Una entrenadora Acá Alentando a su universo Quitela Quitela está Medio canchereando a Bills Chichichis La risa de mierda La risa de mierda La risa de rata amarilla Me pone nervioso Bueno, a empezar ¿Quién será el primer eliminado? Yo no lo sé Porque estoy viendo el capítulo en vivo Así que, no sé A ver, a ver qué pasará Quiero ver Quiero ver el enfrentamiento Entre Jiren y Hit Y quiero ver cómo pelea Krillin También Inicia, inicia El torneo de poder Ahí está Topo, topo Bueno, peleas Peleas por todas partes No voy a Describir cada uno Me parece, ¿no? Hay mucho quilombo todavía Bueno, por ahora están Bien esparcidos Peleando Con todo Buena música de fondo Se nos ama Se le paró el pito De lo excitado que está viendo la pelea En el universo 7 Por ahora Nada Por ahora Ahora sí Goku Goku ya fue Goku que Medio tontito Va Y se mete en la pelea Boom Ya le dio una Paliza a otro Bueno, ya está No hay trabajo en equipo Quedan poquitos en el circulito De Gohan Freezer No aguanta Y quiere ir a matar A alguno No, matar no A ganarle a alguno Bueno, no hay plan Por ahora Bueno, bueno Muchos poderes de energía Mucho Ki Acá están los robotitos estos De no me acuerdo De qué universo eran Pero bueno Están acá Uh, qué ave Qué ave con el ratoncito Uh, no Ah, claro Sí El universo de los robots Es el del dios robot Qué tarado soy Parece que uno Está arrasando Con todos Uh, hit, hit Uh, hit lo paró BAM Chau Bien, qué buen personaje Papá Y ahí uno de los perritos Lo terminó de romper Bazzle, Bazzle Ese pelotudo Ya está Se quedó sin manos El guachín Narirama Que en paz descanse Narirama Bueno, fue una buena estrategia De parte del universo 3 Y ahora Uy Es muy complicado De relatar esto, ¿no? Porque pelean muchas cosas Shining Blaster De Bazzle La patadita de fútbol De supercampeones Contra esta Dita Del orto Dale, Bazzle Ganale esa puta Uh Se fue La primera eliminada O la segunda, creo Después del robotito Ay, pobrecita Chau Cayó, bladita ¿Qué pasa? A ver Nah No Cuando caen A ver Cuando caes De la arena Te envían a la banca Digamos Con su respectivo dios Ah, muy bien Yo pensé que Desaparecían Y se morían No, está bien Se nos ama Tiene como El iPad ahí Y elimina A los que se van yendo Bueno Chau, gadita Te extrañaremos Ahí va El mejor personaje De Dragon Ball Super Bueno, bueno O sea La primera eliminada Es la del universo Diez, ¿no? La de Zamasu Y el dios elefante Pobrecita Me da pena Matala Metele un Hakai Metele un Hakai Lilibeu Uh, Basel Quiere liberar A otro guachín A un cerdo Como un cerdito rosa Que tira muchas piñas Ahí Bum, 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 bum Pero mostrame a Goku Mostrame a Gohan Vieja Bill sale dando A su equipo Uh, Champa Le hace competencia Al aliento Ahí está A ver, a ver, a ver Uh Entra en acción 18 A ver, ¿qué onda? Vegeta ¿Quién es ese? 17 Freezer Uh Goku Bueno, bien, bien Ahora sí A ver, a ver, ¿qué va a pasar? Ahí está El que peleó con Gohan La vez anterior Va contra Gohan Ahora Bien Tenshinhan, Krilin, Roshi Picoro y Gohan Respetan el plan Y nadie les va a ganar Taioken Muy bien Estrategia 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 Kienzan Kamehameha De Roshi Güeh, güeh Vieja Ya está Boleta a todos A ver No, están todos re piolas Son muy fuertes los guerreros Cabe de saltar Uh, ahí está Botamo Tengo un poco de mocos Guarda Basile Te van a pegar Uh Está rápido Basile El cerdito rosa este Está bastante fuerte A ver No Napapa Napapa ¿Lo eliminó? Napapa No sé qué No entiendo lo que dice Este japonés del orto Es como un sumo Cerdo rosa Esto es lo que es Napapa Muestren pelea Pelea vieja No quiero ver esto Ahí está Uh Buena música de fondo Justice Flash Topo contra Goku Dale vieja No No, ahora Dale Goku Anda contra Topo Son muy fuerte No, no, no Ahí está Jiren Uh Ahí está Jiren Sí Se me está Jiren No, no No, no 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 Se cagó todo de solo ver a ese marciano ¿Quién no se cagaría de ver a ese marciano? Sin nariz como Krilin Bien Uh, miradas, miradas fijas Goku ya quiere pelear con él Y si alguien te iba a agarrar, pelotudo ¡Qué chabón, eh! Bajá la guardia un segundo y ya lo agarran al pobre Goku Ese dios rata amarillo es el peor Quitela, puto Mordelo, Goku, mordelo Bills le pide a Goku que use todo su poder No creo que Goku ya lo haga, nada, nada Ya se sale, ya se sale Otro más que aprieta a Goku Lo quiere sacar del torneo Lo quiere sacar El tipo este verde se está sacrificando para sacar a Goku Muy buena estrategia Muy buena estrategia Dale Goku Sabe que te vas a liberar Dale Wachin Bien Goku, salí, dale Wija Bien, uh Goku azul, Goku blue Ya está, afuera otro No, Goku no cayó, está ahí No, Goku no cayó, está ahí Ah, se había caído, no me había dado cuenta Bueno, no, obviamente no se iba a caer sin una pelotudez Quitela lo que haga trompadas Bueno, uno menos Ya hay dos eliminados Creo A ver, a ver Bueno, bueno, más enemigos El trío del peligro ahí Cinco contra Goku por ahora Pero para Goku obviamente Está más que bien Bueno Bueno, hasta acá llega el capítulo me parece Quedan 47 minutos O sea, pasó un minuto Nada más Y acá terminó Nuevo ending, ¿no? Me dijeron que iba a ver A ver Van a ver mi reacción al nuevo ending Se pueden ver algunos guerreros del torneo Creo que a todos, vamos a ver Topo, Shiren ¿Qué les pareció el capítulo a ustedes? Para mí estuvo bien Pensé que iba a haber un poco más de acción Pero bueno Es el primer capítulo del torneo de poder Así que Se puede esperar Bueno, un ending muy como Relajado, tranqui Mostrando a todos los participantes del torneo del poder Bueno, a ver Abantes, abantes A ver qué onda que va a pasar El próximo capítulo Noventa y ocho Dragon Ball Super Goku contra este azul El perrito A ver Azul tiene como un aura blanca alrededor ¿Qué será? ¿Qué será esa aura blanca? Oh, incertidumbre Un universo en desesperación Bueno, bueno Lo que más me llamó la atención del avance Es esa aura blanca que tenía Goku alrededor de su cuerpo ¿Qué será? Bueno Bueno, esta fue mi reacción al ver el capítulo número 97 De Dragon Ball Super Un capítulo que, como les dije Me gustó Esperaba un poquito más de acción Pero bueno Ya entendemos Cómo va a ir circulando Cómo va a ir siendo el torneo del poder En el transcurso de los capítulos Muchachos Si les gustó mi reacción de hoy Por favor Denle like Cualquier duda o pregunta Comenten Compártanlo Y si pueden Suscríbanse Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!